El canciller de la dictadura Denis Boncada y su homólogo de Irán, Hossein Amir Abdullayan, firmaron el jueves el primer acuerdo de cooperación de consultas políticas del año, informó el régimen de Nicaragua en un comunicado de prensa. Amir Abdullayan arribó a Nicaragua el jueves como parte de una gira planificada por Latinoamérica y fue recibido por Moncada y tres hijos del dictador Daniel Ortega. Posteriormente, se reunió en persona con el dictador. Moncada destacó que este es el primer acuerdo que se suscribe entre ambos países este año. En 2022, Nicaragua e Irán firmaron al menos 14 convenios. Con la firma del acuerdo, ambos países adoptaron un mecanismo de coordinación y consultas regulares, incluyendo reuniones de trabajo en temas de interés mutuo y de apoyo en el ámbito internacional. El canciller iraní se refirió a las medidas de Washington como una herramienta de terrorismo del imperialismo y que ataca, entre comillas, a los países independientes y soberanos. Por otro lado, el gobierno de Israel afirmó que el grupo terrorista Hezbollah tendría presencia en algunos países de la región como Nicaragua y Venezuela. Así lo manifestó Jonathan Pled, director para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país durante una conversación con el diario La Nación en la capital. Especialistas consultados señalan que esto responde a una decisión de Irán de mostrar su presencia en la región ante su conflicto con Estados Unidos. Cuando hablamos de esto tenemos que entender por qué le es tan interesante a estos actores extrarregionales el participar de este ciclo. Primero porque logísticamente hablando se les resolvieron muchísimas cuestiones. Ya no es necesario pensar en cómo abastecer a fuerzas operando en este hemisferio. Estas fuerzas son autosuficientes y en muchos casos, como ha sucedido en el caso de Hezbollah, han invertido la ecuación convirtiéndose en proveedores de los servicios de inteligencia de lo que antes era, vamos a usar el término, su nave madre, que era la fuerza Kutsi al-Pastaran. Ahora más bien Hezbollah proporciona a través de su muy lucrativa participación en los circuitos ilícitos buena parte de los recursos que Irán utiliza para desplegarse en otras regiones. Yo le había mencionado que también hay el tema del despliegue de otros medios. La China lo ha hecho con una fortísima presencia en lo financiero, en lo comercial, con un marco legal bastante gris, cosa que no nos debe sorprender, la matriz de defensa china, que es un libro denominado Guerra Irrestricta, cuyos autores son dos coroneles del ejército popular chino, Wang San Sui y Kuavliang, establece que todos los ámbitos de la existencia en sociedad son teatros y operaciones. Rusia tiene una doctrina similar que más o menos de manera genérica se ha denominado la doctrina Gerásimos, no voy a entrar en los detalles de por qué esta no es una definición exacta, pero que abarca lo mismo y que dice, por ejemplo, que conceptos como legalidad, democracia, derechos humanos son sujetos a interpretación. Vale decir, la democracia clásica occidental garantista, protectora de derechos humanos basada en un marco constitucional que pueda ser un rasero de igualdad frente a la ley para los ciudadanos, no existe, es una imposición de un modelo occidental que debe ser reemplazada. En la Bolivia de Evo Morales, esto se vistió de un ropaje, entre comillas, indígena originario campesino, categorías de por sí totalmente distintas, pero que se mezclaron para justificar el fenómeno. En Nicaragua se habla de una revolución, que por cierto, todas tienen un anclaje hacia un punto en común en la región, que es Cuba, donde de nuevo toda pretensión de que hay una revolución se ha abandonado. Yo creo que lo que estamos observando con la presencia de Irán es un reacomodo de fuerzas a nivel mundial en el proceso de construcción de un orden internacional y sobre todo previendo, esperemos que no, pero previendo que pueda extenderse más allá de las fronteras de Ucrania la guerra y esto conduzca a una guerra mundial y por primera vez en la historia Centroamérica y el Caribe podrían ser un escenario de operaciones armadas porque habría presencia de tropas de los Estados Unidos, de Rusia, la presencia china que ya tiene capacidad para desplazar sus tropas prácticamente a cualquier parte del mundo y por supuesto Irán y otros países del Medio Oriente y de los grupos armados. Entonces estamos viendo un reacomodo de fuerzas a nivel global que hay que darle seguimiento y establecer esas vinculaciones entre por qué en este momento una visita del canciller iraní a Managua y a Caracas y cómo eso entra en el contexto de la dinámica mundial. Sin embargo, Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, señaló que la intención del régimen es atraer inversión de Irán. Nicaragua tiene y juega un papel fundamental en la región centroamericana como una plataforma para la exportación de productos, para hacer una vitrina de productos iraníes en toda la región centroamericana, también un papel muy importante en la diplomacia y en la geopolítica. ¿Pero por qué inversión de Irán? En el caso de las relaciones con Nicaragua hay que observarlo desde dos perspectivas. Uno, la situación interna de Nicaragua, el interés del régimen Ortega Murillo de conseguir aliados, sobre todo que sean adversarios de los Estados Unidos, para darle un mensaje de que tiene gente poderosa, me refiero a líderes de China, Rusia, Irán y algunos otros países, que en caso de que los Estados Unidos presionaran militarmente a Nicaragua, tendría ese respaldo. Hay otro aspecto a lo interno de Nicaragua que es la parte de tratar de atraer inversión extranjera, aunque sea iraní, porque eso le permite, primero, fortalecer los negocios familiares. Para mí, lo que hay en Nicaragua en este momento en el poder es una corporación familiar que considera a Nicaragua su área de negocios y necesita mantener inversiones, atraer inversiones para obtener réditos. Entonces, eso fortalece, desde la perspectiva de Ortega, su proyecto político y su presencia en la región. Además, Hacha, por su parte, señala que la presencia de Irán podría desembocar en mayor violencia en la región. En ese sentido, la presencia, ahora su pregunta de Irán específicamente, se traduce en riesgos que pueden ser mucho más inmediatos desde el punto de vista de la acción violenta. Tenemos como antecedente, usted lo debe recordar, de que Irán y sus fuerzas especiales y servicios de inteligencia ya han efectuado ataques violentos en América Latina, el más recordado de todos, el atentado con bomba a la mutual israelí de Buenos Aires, con saldos sumamente trágicos y que conmueven hasta ahora a la República Argentina y a su realidad política. A ello también hay que sumar de que Irán no es precisamente tímido a la hora del despliegue de vectores que puedan apoyar acciones de naturaleza violenta, kinética en la jerga militar. El despliegue de los buques de guerra, el año pasado el Iris Macrán y la fragata Sahant, ahora el mismo Macrán, que es un buque petrolero convertido capaz de desplegar helicópteros y lanchas rápidas, además de equipos de las fuerzas especiales Kuch, que está acompañado ahora por la fragata Dena, vienen a proyectar otro tipo de capacidades, capacidades que por ejemplo Nicolás Maduro ya ha descrito como el inicio de una alianza que en conjunto con Irán y China debe apoyar a Rusia en su agresión a Ucrania y enfrentarse al modelo imperial. Esto es Nicolás Maduro hablando, ¿no es cierto? Y que finalmente lo podemos cerrar en lo que dijo Díaz Canel en su visita a Moscú unas cuantas semanas atrás, cuando aparte de inaugurar un monumento a Fidel Castro en la misma ciudad de Moscú, expresó que el enemigo de Rusia, de Cuba y de sus aliados son la Unión Europea y los Estados Unidos y ofreció el apoyo incondicional. Todo esto para Nicaragua hace que la situación regional se haga problemática. Permitir el asentamiento de estos factores en lo económico, en lo político, ya tiene efectos muy difíciles de revertir en países como Argentina, como Brasil, como la propia Bolivia. Vuelvo a reiterar por las capacidades financieras que esto implica en la triangulación de capitales, pero en el caso de Irán en lo militar. Nicaragua, como le dije al comienzo, al participar del ciclo de lo ilícito, al colocarse en el centro de esta alianza, tiene un rol estratégico que es jugar y se convertiría en un punto problemático para la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Este fin de semana, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió al ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullayan, en Caracas, donde hicieron seguimiento a proyectos comunes y discutieron la supuesta defensa de sus intereses nacionales frente a las presiones externas. Abdullayan llegó a Caracas el viernes procedente de Managua. En la noche, Maduro lo recibió en el Palacio Presidencial de Miraflores. Para Café con Voz, José Cardoza. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!